Hola, soy Luis Peter Higalva, comprador de servicios de planta en minería. Agradezco la invitación de Minder por este workshop y de verdad que estoy muy encantado. Me dio muchas lecciones aprendidas, tanto por el lado de los proveedores como otros colegas compradores que también han podido intercambiar experiencias. Nuevamente agradezco la invitación y encantado de poder contribuir de alguna forma y también de poder aplicar todo este conocimiento aprendido en este workshop. ¡Gracias!